¿Qué pasa chavales? Estamos hoy aquí con el primer nivel del Xanima y vamos a empezar con el payo este que lo tenemos ya todo hecho aquí desnudico, que les follen, no queremos ropa ni nada. Como ya sabéis en el otro gameplay que hemos hecho del juego, ya hemos explorado un poco el nivel 1, así bastante, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir directos al nivel 2, o sea, a pasarnos este nivel lo más rápido que podamos por dos cosas. Porque si te pones a liarte ahí, a ir con cuidadico y tal, al final no hay mucho, o sea, solo hay equipo, más equipo, más armadura y más armas y claro, te vas a tener que currar con un mogollón de peña y hay muchas posibilidades de que o te quiten mucha vida o te maten. Entonces, lo dicho, vamos a ir corriendo por aquí. Este vídeo os va a servir como tutorial o guía también, por si no sabéis el camino, no sabéis lo que hay que hacer en el nivel 1, así que aquí os lo dejo. A ver, vamos por aquí, tenemos ahí un máquina. Este, ¿qué le pasa? Vamos a hacer el truquillo de la antorcha, mítico ya, lo ponemos en tú de carro y vamos a soltarlo en los viajes. Hostia, que iluminación más potente, eh, el carro. Vamos ahí, vamos ahí, rellenta el cráneo. Vamos. Hostia, el candelabrían ese oscila mucho, eh. Vamos ahí, en toda la nuca, en toda la nuca. Joder. Vale, Dios, qué pedazo de castañazo. Pues nada, eh, pillamos al antorchiqui. Y abrimos la puerta esta que, si os fijáis, es distinta a la demás. Y que le he dado, le he dado aquí a cosas. Y por aquí tiramos para la izquierda. Por aquí tiramos para la derecha. Si no recuerdo mal, sí. Vale. Y llegados a este punto, tenemos tres puertas. Otra vez. Vamos a tirar por la de frente, la que es distinta también, por cierto. Eso también es una guía. Y llegamos aquí a donde está la puerta esta, delante de la puerta de hierro. Encontramos al payo este aquí y la llave ziki. Que nos va a hacer falta para abrir la puerta y para avanzar de mazmorra, vamos. Pillamos también el mensaje este que trae. El payo este que está aquí un poco durmiendo. Pues nada, y salimos de aquí y nos vamos a ir ya. Tenemos la llave, hemos dicho. Nos faltaría la brújula. Que vamos a ir a pillarla o qué. O igual no ir a pillarnos. No sé, no sé. Creo que, creo que de momento voy a ir volviendo. Y... A ver, ¿por dónde coño era? Vale, por aquí. Está por ahí. Tenemos controlatis la situación. Vale, a ver, sí. Vamos a ir a por la antorcha. O sea, por la brújula que está aquí. Está cerca, así que vamos a pillarla y nos vamos ya. A abrir la puerta con la que tenemos... De la que tenemos la llave esa. Vale, aquí tenemos la antorcha. O sea, la antorcha. Hostia, que mal con la antorcha, viejo. Con la puta brújula, viejo. Tenemos una brújula de una puta vez. Y ahora sí que sí, nos vamos otra vez al principio del todo. Donde hemos empezado la mazmorra. Ahí tirados en el suelo, pues vamos para allá. Que es este pasillo todo recto. A este tío lo ten cuidado. Ten cuidado. Vale. A la izquierda está la mazmorra del principio. Y lo que tenemos que hacer es seguir recto. Abrir esta puerta con la llave. Vale, tíos. Y seguimos para recto todo. Todo para recto. Lo que queremos es llegar al siguiente nivel. Con la mayor vida posible para... Para seguir luego poquito a poco. A este nivel ya no lo conocíamos. Por eso hemos podido hacer esto. Así que llegamos a la puerta esta de... De madera. Le metemos un Waster, ¿verdad? A ver si. Le meto a la Phaser. Y... 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 Toma. Dios. Creo que se la ha llevado él. Porque si no hubiese perecido. Parece que me había dado en la cara. Bueno, pues nos metemos aquí en la oscuridad. No. Mierda. Dios. 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 Está reclutando, hijoputa. A la mierda. Dios de la maza. A la mierda. A la mierda ya, coño. Uf. Hostias. Hostias. Qué buen rollo. Vámonos, 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 vámonos de aquí. Que no tengo una puta mierda de vida. Vámonos de aquí. Pero ya. Chapa, chapa, chapa. No, tío. No quiero morir. No quiero morir. Hostia, tío. No veo nada. No veo nada. No, no, no. Dios. Qué puta hostia me lleva. Te jodan ya. Pues nada. Nos ha pegado un hachazo en toda la espalda. Antes de que nos pudiésemos huir. En la espalda o en el brazo, no sé. Y bueno. Llegamos aquí a la reja esta. Le damos aquí. Y sin más. Ya podemos pasar. Así de sencillo. Así de fácil. Nada. Pasamos aquí. Y tiramos por el camino este. Hay dos caminos. Vamos a tirar por este. Una vez estamos en este. Llegamos hasta la señalcica esta. De... De calavera. Y vamos a entrar por aquí. A la puerta esta. Aquí hay una cosa que no sé lo que es. Un frasco ahí brillante. El único frasco que parece que tiene algo en el juego. Algo dentro. Y nada. Vamos a tirarle por aquí. A ver. A ver que depara la situación. Porque esto ya sí que no nos lo conocemos. Nada. De nada. Había llegado hasta la reja esa. Hasta aquí. Más o menos. Así que ahora sí que va a ser un poco exploring. Mira. Aquí hay nota aquí. Con un cazo en la mano. Vamos a cerrarle aquí la puerta. No puedo. No puedo. Qué paralítico soy. Joder. A ver cazo man. Te vas a llevar una hostia en your face. Vamos ahí. Qué palizón. Vamos ahí. Dios. Y no te sientes. No te sientes. Está aguantando bien. El cacero. El cacero loco. Vale. Lo tenemos ahí. El cazolero. Pues nada. Aquí unas camitas. Para dormir. Se me atasca la antorcha por las paredes. Aquí esto parecen inodoros. Y no voy a entrar. Me voy a ir por aquí. Por el pasillo este. Súper largo. A tope de largo. A ver qué hay aquí. Un carro. Una puerta. Un enemigo. Hostias. Hostia, chavalote. ¿Qué pasa? Eso solo pasa por aquí. De buen rollo. De buen rollo, compare. Compare. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta mierda. Aquí no hay nada. Vale. Y esto de ahí es una puerta. Vamos a abrir la puerta. Dios. Trompicamiento. Trompicamiento. Vamos. Sal bien, chaval. Vamos para allá. Aquí una habitación vacía. De puta madre. Me encanta. Me encantan las habitaciones vacías. Hay tantas en este juego. Así que nada. Vamos a salir de aquí. Y seguimos. El pasilliqui. Y el triciclo ese que te lo comes. Fuerte extraña. Y aquí viene un cabronazo. Cuidado. Y cuidado, máquina. Y cuidado. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hostias. Este vato equipado. A echarle espadote. Este me va a meter una castaña y me va a dejar seco. Mierda. Dios, Dios. Hostia, qué espado que, ¿no? Vale, encima viene otro. Y detrás de esta puerta hay uno esperándome. Me voy a pirar de aquí, pero ya. Pero ya. Vamos, vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Buah. Menos mal que no saben abrir las puertas. O por lo menos no han abierto ninguna de momento. Desde que estoy jugando. Y vale, estos troncos. Estas vigas de madera me molan. Me parece que es por aquí. Pues ya ves. Estamos ya into the final of the level one. Y este tío está aquí, pensativo. ¿Qué le pasa? Voy a dejar aquí la antorcha y le voy a meter una paliza. ¿Qué te pasa, nen? Que llevas un palaca ahí de hierro, ¿no? Va a abrir cráneos. Toma. Al suelo, chaca. Dios. Vamos ahí. Vamos que te rebaño. Vamos que te rebaño bien. Buah, le he puesto la cara. Que flipas. Se ha pirado. Se ha pirado. No quería morir. Inteligente decisión. Y vamos a tirar todo recto, como siempre. Porque sí. Porque lo digo yo. Parchement. Vamos para allá. A ver, parchement este. No sé lo que es. Pero me lo quedo. Vale. Tenemos una rejita. Con una banquete. Y esto se abre. Puta madre. Y a ver qué mierda hay aquí. Esto no me gusta tan oscuro. Vamos a ir despacito. Vamos a ir despacito. Que no me fío una puta mierda. No me fío nada. Vamos ahí. Vamos a ver. Hostia, tío. Qué giñe. Vale. Pues aquí lo tenemos. Este es el final del nivel 1. Esta es la puerta para pasar el nivel 2. Pasamos. Y nada. Espero que os haya molado el vídeo. Hasta aquí el nivel 1. Les anima. Hemos sido así. En plan to loco. Desnudo. Y nada. Pero yo os digo que no sé qué me compensa más. Si ir así desnudo y rápido o ir cogiendo cosas. Porque vas cogiendo cosas, vas matando a peña y al final te meten de hostias. Y pereces. Así que nada, chavales. Si os ha molado el vídeo, dadle al like y al suscribirse o algo, ¿no? Y nos vemos en el próximo nivel. Nos vemos ahora ahí.